Sin conocer la victoria, así está el equipo de Real Santander que de nuevo dejó escapar puntos de local el día sábado cuando recibió al Unión Magdalena y perdió en Barranca Bermeja. Influye el hecho de no entrenar todos los días en el escenario donde uno juega o por lo menos tener la participación de dos o tres entrenamientos en la semana para poder jugar, influye, pero eso no es justificación para los resultados que estamos teniendo. Siento que nos falta el centavo para el peso y nos está costando eso, nos está costando por eso estamos sumando de a uno o no sumamos. Uno por cero fue el marcador final y triunfo para el equipo bananero. Ya son siete fechas donde el equipo Albo no consigue victoria tras el inicio del torneo. Lo que nos está pasando a nosotros en este momento, que creamos cuatro o cinco opciones, seis opciones de gol por partido y no nos entra. Igual los muchachos siguen siendo comprometidos, siguen teniendo la misma disciplina hacia el trabajo. Hay que seguir insistiendo nosotros, no vamos a agachar la cabeza, hay que seguir insistiendo hasta que se nos abra el arco y terminen siendo los partidos de diez puntos. Con el resultado en su contra, los dirigidos por el profe García, se ubican en la última posición de la tabla general del torneo de la B. Su próximo rival será el Deporte Esquindío, el 28 de febrero, en Barranca Bermeja, en el Estadio Daniel Villa Zapata. Gracias. Gracias.